no solo vamos rumbo a los doscientos mil suscriptores sino que continuamos creciendo también somos donde se cae el show nuestro programa de radio por la roca noventa y uno punto siete de lunes a viernes de cinco a seis de la tarde pero también somos de radar 3.0 nuestra plataforma internacional y el otro canal de a neody santos todo esto gracias a ti que decidiste apoyarnos con tu suscripción activar la campanita y compartir estos contenidos hay un silencio y no de los inocentes al más alto nivel en el PLD y cuando uno se entera de esas cosas de cómo se maneja el poder al más alto nivel la reacción que uno tiene es gracias gracias porque todas las veces que me que me propusieron participar en política dije que no como aquel joven que recuerda cuando siendo adolescente el púcher o el el yonki púcher yonki producción púcher o yonki como el púcher el púcher le dice mira date una rayita ahí para probar y el joven atina a decir que no y luego veinte años después se encuentra con aquel joven que decidió decir que si de macra esa es la misma impresión que me queda a mí cuando veo cómo se manejan las cosas al más alto nivel y lo digo porque usted dirá jose ramón peralta gustamo montalvo y el otro es don al guerrero y no se me puede quedar francisco javier garcía usted pensará que son uña y mugre de danilo medina pues déjeme decirle que no por si no se había enterado y voy directo al grano danilo medina está buscando al gran traidor en el pld oigan para los que son letrados no el gran inquisidor de doctor yesqui en los hermanos karamazov no 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 danilo está buscando al gran traidor porque él mismo sabe y aquí tengo que hacer un paréntesis para para exponer o recordarles algo a ustedes que he dicho en varias ocasiones anteriores danilo cree o entiende y ojo no es que esto sea así danilo jura que el tema de la justicia independiente no es más que una hoja de ruta de leonel fernández para acorralarlo le hace que o entiéndase que miriam germán jenny berenice y wilson camacho no están más que ejecutando un libreto escrito en las oficinas de funglo de teniendo como guionista principal al expresidente leonel ojo yo no estoy diciendo que eso sea así en la realidad estoy planteando o revelando más bien que esa es la tesis eso es lo que cree y jura danilo medina que eso es un asunto de leonel dicho esto volvemos al gran traidor pero lo que acabo de decir se conecta directamente con la trama del gran traidor entre estos elementos que he mencionado francisco javier garcía gustavo montalbo jose ramón peralta don al guerrero y se me quedaba uno mister simón lizardo danilo sabe que todos ellos tienen cosas quizás las mismas que él mandó a ejecutar porque cuando danilo hablaba de que él se visualizaba como ese gran director de orquesta lo que nos estaba diciendo era que en efecto él iba a ser el responsable el conceptualizador de todo lo que pasara en el gobierno curiosamente ese mismo gran conceptualizador ese gran pantocrator gubernamental ahora nos sale con que él no sabía o no estaba al tanto de lo que hacía un alexis medina y otros pero amén el punto es que entre esos elementos que he citado danilo sospecha que entre uno de ellos ha de estar el gran traidor del pld y que fue entre otras cosas lo que orquestó ese gran traidor del partido de la liberación dominicana bueno algo que nos reveló pulito jacín en una entrevista que ya ha de estar en el aire pero que en todo caso se lo vamos a reproducir justo ahora mismo qué pena que adelante diga tenemos que hacer si no no que qué pena que tú no hagas 50 programas conmigo mira el estado no ayudó a gonzalo a ver cuénteme esa que ellos le mandaron los cuartos a leonel cómo ha sido que no le dieron dinero a su candidato no le dieron dinero a su candidato pero como leonel fernández a sacar un 5% porque ese 5% no es verdadero leonel tuvo los votos que le dieron el 53 a luis por eso que luis gana en prisa o tú crees que fue la sociedad civil que le dio es como que le dio los votos quien en el pld le dio dinero a leonel entonces todo lo que tiene en cuarto en el pld leonel si a leonel fernández reina le mandaban su cuarto desde que él se fue pero eso que reveló julito jacín en esa entrevista sería tan sólo una de las tantas cosas que habría hecho el gran traidor del pld o del danilato más bien de cara a la figura de leonel fernández y danilo medina sospecha que ese silencio que existe de la justicia independiente en torno a las figuras ya señaladas tiene que ver con un entendimiento de las mismas o una de ellas con el doctor leonel fernández reina fue por eso que cité a principios de este análisis y revelación lo que creía danilo medina en verdad en torno a la figura de la justicia independiente para él esto no es independiente nada eso no es más que un libreto que escribió el mismísimo leonel fernández de su puño y letra yo le voy a revelar algo a ese gran traidor que en lo particular yo entiendo que tiene que ser el que tiene el nombre del pato aquel de disney world voy a dejar ahí ahora a ese gran traidor le voy a revelar lo siguiente que parece ser que él no sabe usted hizo sus cálculos mal y con esto no salgo ahora a defender a danilo medina no 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 sino que recuerde que usted tiene un lío con un gran empresario dominicano y que vienen represalias y que ese empresario o a ese empresario le sería más fácil entenderse con danilo medina que contigo ahí lo dejo señores danilo medina está buscando al gran traidor del pld yo he dado cinco nombres pero de esos cinco nombres tengo mi sospechoso habitual preferido ahora ustedes tienen la oportunidad en la cajita de los comentarios de dejar quien a su criterio es el gran traidor del partido morado farmacia medicar gbc tiene una buena noticia para todos los dominicanos un 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos y es por esto que precisamente farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos joven empresario ya has decidido dar el paso ser independiente montar tu pequeña o mediana empresa no olvides que tienes que tenerla blindada jurídicamente y para eso te recomiendo se procur con sus servicios de igualas jurídico corporativas para que blindes tu empresa ante cualquier eventualidad o sorpresa en el ámbito legal protege tus intereses protégete tú con se pro jur miren cómo son las cosas y por qué cuando se trata de poder usted no puede pensar en a cosas santas el poder saca lo más elevado pero también al mismo tiempo lo peor del ser humano y estamos acostumbrados a escuchar hablar del juego de poder e intereses en el ámbito político en el ámbito económico quizás de repente se me antoja pensar en lo político y económico como una misma manifestación que tiene dos representaciones una en el ámbito del dinero y otra en el ámbito de lo social pero no estamos acostumbrados a escuchar hablar de pugna de intereses y poder en la iglesia católica de hecho en ninguna religión y esto a pesar de que históricamente podríamos decir que la religión ha sido el mecanismo social utilizada por la política utilizado por la política para conducir a las masas pero amén el hecho es que si tenemos un juego de poder e intereses en la iglesia católica de república dominicana en donde tenemos a monseñor víctor masalles que representa esa ala conservadora ortodoxa de ese catolicismo que todos conocemos que se opone a corrientes supuestamente progresistas y digo supuestamente porque un gran logro cultural de quienes se llaman progresistas ha sido apropiarse la palabra progreso y o progresista pero amén monseñor víctor masalles está opuesto a toda esa corriente pero o sorpresa que tiene un grupo de sacerdotes o individuos elementos de poder ahí dentro que tienen una corriente totalmente opuesta encabezada por el arzobispo metropolitano francisco solio y no se imaginan ustedes al nivel que ha llegado ese enfrentamiento y comienzo con las revelaciones se ha comenzado una campaña internamente en la misma iglesia para descalificar como autoridad a monseñor víctor masalles diciendo que es un un dipso mano empedernido que no tiene condiciones para manejar la iglesia que es un inculto etc etc de ahí para arriba Otras cosas están diciendo que yo no voy a decir aquí porque entonces esto va a parar en una plataforma de chismes, pero están suapeando el piso con Monseñor Víctor Masayes. Oigan a qué nivel ha llegado el enfrentamiento en la Iglesia Católica. Ahora yo voy a hacer un micro análisis en donde voy a dar un pronóstico y quiero que usted lo apunte y lo recuerde. Nunca antes en la Iglesia Católica habíamos visto o presenciado una pugna que la fragmentara a un nivel que ya fuese visible hacia afuera, hacia otros elementos de poder del empresariado y los políticos. Esta es una situación nueva en la historia de la Iglesia Católica en República Dominicana. Un organismo milenario que aquí en lo que tiene de vigencia se ha caracterizado por influenciar en el pulso de la política e incluso hasta decidir. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa cuando esa misma Iglesia Católica está fragmentada y hay representantes internamente de corrientes que ya existen en la sociedad? Lo que pasa, amigos míos, es que se da entonces la politización de la Iglesia Católica en donde ya será a la inversa. No será la Iglesia la que influenciará en los partidos. No, 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 no. No, sino que pudiésemos ver por primera vez como los partidos aprovechando esta división en la Iglesia Católica influencien internamente en la misma. Vamos o podríamos también ver por primera vez como a raíz de esta fragmentación, a raíz de esta división, la Iglesia Católica ya no tenga un peso decisivo en las próximas elecciones. Porque es que ya en ella tenemos representantes de esos sectores progres que están en la sociedad civil, que también se suman a los partidos políticos. ¿Están comprendiendo ustedes a dónde queremos llegar con este análisis? Esa división que existe hoy día en la Iglesia Católica entre un sector conservador y uno, entre comillas, liberal, pues vaya, tendría como resultado esto que acabo de describir. Es la primera vez, señores. Podemos hablar de que ya no es la Iglesia Católica un poder monolítico porque no está unida, está enfrentada. Yo recuerdo que en los tiempos de mi adolescencia, oigan esto, el gran enfrentamiento que tenía la Iglesia Católica era Rogelio Cruz contra el Cardenal. Dígame usted, sabemos que Rogelio, que no lo estoy minimizando, no representaba internamente un elemento de poder. Bueno, tenía arraigo en las masas, pero no internamente en la Iglesia. Hoy día no es así. Hay un enfrentamiento entre elementos que tienen arrastre interno en la Iglesia y eso va a afectarla de cara a ese libreto en el cual en todas las elecciones teníamos que contar. Así pues, señores, en el 2024 sería la primera vez que la Iglesia Católica asistiría a unas elecciones divididas internamente. Tomemos nota desde ahora.